Quién soy, les diré quién soy Un cantor puertas adentro Un mercenario de un oficio intenso Sin aplauso ni escenario Quién soy, les diré quién soy Golpe de martillo en falso Dedo herido, trovador perdido En un lugar desconocido Les diré que tengo corazón de campanario Vibrador y centenario Creador de fantasías Que no tengo un simple corazón De mayoría Enganchado entre costillas Dos paletas Y un riñón Quién soy, les diré quién soy Superviviente de un sueño Portentoso, eterno y vigoroso Salvador Frente al despojo Quién soy, les diré quién soy Hijo de don Juan Lotino Hijo de don Juan Lotino Formidable y de dolores Mi Santa Madre de Hoy Jesús Nama Lotino C Creed En un lugar desconocido Normalmente Y no soy Mi Santa τι ando De uno Un simple corazón de mayoría Enganchado entre costillas Dos paletas y un riñón ¿Quién soy? Les diré ¿Quién soy? Un sexagenario al rojo, allendista Y me cambio a verde para recrear la vista ¿Quién soy? Les diré ¿Quién soy? ¿Quién sostiene que no hay arte? Más excelso que crear, unir y hacer volar Música y verso Les diré que tengo Corazón de campanario Vibrador y centenario Creador de fantasías Que no tengo un simple corazón De mayoría Enganchado entre costillas Dos paletas y un riñón Que no tengo un simple corazón Corazón de mayoría Enganchado entre costillas Dos paletas y un riñón